Por la primera vez, tan solo, luchando contra miedos y aflicciones, huyendo y mirando en tantas direcciones, sin nada más, y siguiendo hasta llegar a este lugar. Y así yo pude ver cuánto tiempo no te conocí. Hago de esta piedra un altar, para entregar un voto de por vida. Un Dios por sobre cada elección, el primero, el primero, por encima de mí, para entregar un voto de por vida. Un Dios por sobre cada elección, el primero, el primero, por encima de mí. Y siguiendo hasta llegar a este lugar. Y así yo pude ver cuánto tiempo no te conocí. Hago de esta piedra un altar, para entregar un voto de por vida. Un Dios por sobre cada elección, el primero, el primero, por encima de mí. Y así yo pude ver cuánto tiempo no te conocí. Y así yo pude ver cuánto tiempo no te conocí. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.